Por las calles de Santana me han de ver, con un botellín helado para la sed, con un cigarro de la verde para desocuparme del estrés. Me llega el viernes, me dan ganas de tomar, en Los Ángeles o en el rancho de la ciudad, de vez en cuando jalo banda, música de viento pa' bailar. Soy uno más de los que no dejan pasar, en sábado no hay quien me pueda parar, y pa'l domingo después de la comidita me encamino pa' el mar. Por las calles de Santana me han de ver, con un botellín helado para la sed, con un cigarro de la verde para desocuparme del estrés. Me llega el viernes, me dan ganas de tomar, en Los Ángeles o en el rancho de la ciudad, de vez en cuando jalo banda, música de viento pa' bailar. Soy uno más de los que no dejan pasar, en sábado no hay quien me pueda parar, y pa'l domingo después de la comidita me encamino pa' el mar, o a Poligodas circular. Por las calles de Santana me han de ver, con un botellín helado para la sed, con un cigarro de la verde para desocuparme del estrés. Me llega el viernes, me dan ganas de tomar, en Los Ángeles o en el rancho de la ciudad, de vez en cuando jalo banda, música de viento pa' bailar. Soy uno más de los que no dejan pasar, en sábado no hay quien me pueda parar, y pa'l domingo después de la comidita me encamino pa' el mar, o a Poligodas circular.